Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, Como una promesa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como una lluvia fresca más manos, Como una frenta brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, Eres tú, el frigo de mi fuente, eres tú, el frigo de mi fuente, Como una poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, Como mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el frigo de mi fuente, Eres tú, el frigo de mi fuente, Mi fuente, Gracias por ver el video.